en Las Vegas, Nevada, en este paseo de Las Vegas, Nevada, donde están todos los casinos, donde se ha hecho muy popular. No, felicidades para mi mozo, qué padre. Dicen por ahí que esa estrella se compra. No sé, yo nunca he comprado una, entonces hasta que yo no compre mi estrella, yo voy a decir que se compra. Pero, y aparte, no me alcanza a mí para comprarme una estrella, sí. Pero bueno, mi mozo, comprada o no comprada, sabemos la trayectoria que tiene mi compa, y pues merecida también la estrella en el paseo de Las Estrellas ahí en Las Vegas, Nevada. Oye, efectivamente, como dices, mira, yo no sé si se compra o no se compra, pero sí creo que... Tú me dijiste que se compra. ¡Ay, no! El mozo tiene una gran trayectoria, tiene una gran trayectoria, y también sí siento que sí compra o no, pero se la merece. ¡Claro! Definitivamente, se merece este reconocimiento que le están dando, porque ya sea con Banda del Recodo o de manera independiente, creo que ha hecho una gran trayectoria dentro del regional mexicano, y ya, dime, ¿quién no conoce al mimoso? O sea, toda la gente sabe quién es el mimoso. Entonces, muy merecido este reconocimiento, y la verdad fue, pues yo creo que unos momentos, Mirra, entre agridulces, se podría decir, unos momentos, pues... Pues fueron fuertes, complicados, sentimientos encontrados, se podría decir. Sí. Pues un día antes, previo a la revelación de la estrella, pues ya ves que salió su actual esposa, esposa de decir, pues que tenía por ahí unas acusaciones hacia él sobre, pues que había sido agredida verbalmente, emocionalmente, que se sentía también amenazada, y pues bueno, tú sabes, la prensa, chismosilla, se dio cita ese día, y obviamente tenía que dar declaraciones ese día en Las Vegas. Oye, tenía que dar declaraciones porque, pues obviamente, como lo hizo previo a esta revelación de la estrella... ¿Crees que lo hizo con saña? Yo sí creo que ella se enteró y lo hizo con saña para arruinarle el momento. ¡Ay, qué bárbaro, Mayra! ¡Ay, pues es que qué esperaba la mujer! ¡De serie! A ver, esto estaba anunciado ya con bombo y platillo, desde semanas atrás, y claro que la mujer le ha de haber llegado el mitote, y dijo, ¡ah, sí! De aquí es el momento, de aquí soy. Aquí es el momento, porque justo lo hizo una noche antes. Y aparte, mira, es bien importante a veces, cuando ahorita estamos usando mucho las plataformas digitales, ¿verdad?, para subir este tipo de contenido, y donde se ve que, pues ella realizó un video, que se ve que es un video que está preparado, que se ve que está bien iluminada. Pero es que lo que ella dice también, Mayrita, es que esto no es de ahorita, pues no fue como que un día antes de que de velar a la estrella, el mimoso le dijo de cosas. No, no, no. Viene ya con anterioridad, y que había puesto por ahí unas denuncias ante el gobierno de Nuevo León, tengo entendido, y pues que no se había hecho nada. Entonces, que dentro de su desesperación, pues lo que tuvo que hacer es exponer el caso en las redes sociales. Pero sí es extraño, o sea, si esto ya venía con anterioridad, que creo que hasta le mandó a quitar un coche, y la amenazó, eso es lo que ella ha dicho, ¿no?, en algunas entrevistas. Entonces, ¿por qué no lo hizo en diciembre? ¿Por qué no lo hizo en noviembre? Lo hace un día antes de la develación de la estrella, y sí es como, cada quien lo puede hacer, ¿no?, y no, aquí no estoy justificando que es permitida la agresión, porque pues no, o sea, si el mimoso en algún momento se declara que sí lo agredió de alguna forma a su pareja, no se justifica, o sea, nadie tiene por qué agredir a nadie. Pero sí a mí se me hace como un poquito extraño como un día antes se dan estas declaraciones como con el fin también de arruinar lo que venía. Yo creo que si de tanto este dolor que no se le hizo caso en las demandas y por acá en fiscalía, pues ella dijo, ¿con qué? Pues con lo que más le duela, ¿no?, porque es un momento también muy esperado por el artista. Así es. Mira, yo sí no me podría atrever a opinar o dar la veracidad de esta situación porque no me consta, es algo que a mí no me consta y hay nadie porque es una relación de pareja, o sea, de dos personas y solamente ella, María Elena y el mimoso saben si realmente esto que están declarando o que está diciendo pasó, porque yo la verdad veo a mimoso muy afectado también. Cuando él salió a dar la cara a los medios previo a la develación, hicieron una conferencia de prensa y dio la cara a los medios, pero previo a esto también él había compartido un video en redes sociales y dijo que no quería fallarle a su público. Pues es que también, obviamente, el miedo no anda en burro, digo, no estoy justificando que sea, que las cosas estén a favor de ella o a favor de mi mimoso, pero obviamente, si ya lo hizo, supone que a lo mejor si lo hizo esté arrepentido, posiblemente va a entrar en él como este arrepentimiento que trae lágrimas, que trae el miedo de que lo funden en redes sociales, de que lo cancelen, de que lo veten, ¿sabes? Se pueden desencadenar un montón de cosas por a lo mejor por un problema de pareja que se pudo haber solucionado a tiempo. Ya después saldrán ellos a decir qué pasó, qué no pasó, si proceden las demandas. ¿Qué aprendizaje tendrá que tener el mimoso este 2024? Pues él ya más adelante, en algún momento que podamos tener oportunidad a las cámaras de videorola, de platicar con él, porque obviamente lo vamos a buscar para que también, obviamente, tenga su momento de réplica, si él quiere, por este medio lo invitamos. Pero también lo que él sí aprendió es que tiene muy buenos amigos y a través de las redes sociales el Recodo compartió una felicitación de él en Las Vegas, de Las Vegas. Luego también Luis Ángel Leflaco le puso, lo felicitó. Y ha tenido, la verdad, ha estado muy bien apapachado por la gente del regional mexicano. Y bueno, mi Rain, tú te encontraste por ahí a Samuel Sarmiento, ex vocalista de Onda Los Recoditos. Oye, que es muy amigo también del mimoso y va aprovechando ya que uno es chismoso, pues le preguntamos al respecto de lo que opinaba, de lo que está pasando en el mimoso y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. Primero que nada, mi mimoso ya sabe que lo aprecio bastante y tiene toda mi admiración. Es un magnífico cantante, intérprete y también amigo. Muchísimas felicidades por tu estrella allá en Las Vegas. Vi cómo estabas de contento, cómo diste gracias a Dios por ese reconocimiento que me imagino que ya va a quedar para toda la vida. Ahí plasmado tu nombre en el paseo de Las Vegas. Y por otra parte, échale muchísimas ganas. No me gusta meterme tanto en asuntos ya tan personales y sobre todo, porque creo que son de dos, no de un matrimonio. Creo que le deseo lo mejor. Ojalá que todo salga bien para ambos, para que no haya pleito, pues llegar a un arreglo con un buen abogado, llegar a un buen arreglo con el juez o algo. Y pues que todo sea positivo, porque lamentablemente los pleitos, lamentable, ni ganados ni perdidos son buenos. Entonces, todo el éxito del mundo, mi mozo, que ya lo tienes. Y deseo de todo corazón que en esto que estás atravesando ahorita salgas bien librado y que todo salga bien para ti y también para tu exesposa. Pues es que son temas delicados, pues al final no podemos opinar hasta que las cosas se esclarezcan, se llegue a lo legal y ver qué es lo que ocurre. Pero dentro de todo esto, felicidades al mi mozo por su estrella en Las Vegas, Nevada, que se suma a muchos ya de los artistas del regional mexicano que han develado su estrella justamente en la ciudad que nunca duerme.